Los principios básicos y ahora vamos a entrar de lleno a todo lo que es digamos la osteoporosis muy importante no te pegó la enfermedad tú la creaste esto es importante con toda la gente con todo lo que hacemos no se lo digan posiblemente así de jarrón así pero piensen no no le pegó la enfermedad la creó él cómo hago para que él con una lógica entienda su responsabilidad y de eso hemos hablado ya otras veces segundo la pérdida de hueso no es evitable no es que te pongas viejo y pierda los huesos te pones viejo y te pones flojo te pones viejo y estás más tiempo en la tele te pones viejo y ya te está cobrando digamos la cuenta de todo lo que hiciste en tu vida y la osteoporosis se puede reversa se puede revertir no tienes que quedarte con los huesos que tienes y no hay ninguna droga milagrosa que te ayude a los huesos aquí puse a evitarlo sin efectos colaterales pero que te ayuda a los huesos no hay tú tienes el control 100% de la calidad de tus huesos de la calidad de tu vida de la calidad de tu economía de la calidad de tu salud la calidad de todo y la otra conoce la causa entonces esto me gustaría en serio que digamos de alguna manera lo pudieran tener presente de que no te pegó la enfermedad esto es vital en serio porque en cierta manera mucha de la gente que nosotros vemos es como que son víctimas no me pegó la enfermedad y como que híjole que me va a salvar ahorita y le dice vas a tener que cambiar tus hábitos y huye tan rápido que digamos no 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 esto no es para mí yo quiero esa píldora mágica no bueno entonces ahora sí esto es para los huesos la densidad no lo es todo la calidad es más importante bueno dentro de la prueba que nosotros decíamos hace un rato es una prueba digamos que se hace de la densidad de hueso de un joven comparado con la persona que viene y si esa densidad que se mide con unas radiografías tomografía y todo lo demás esa densidad se desvía entra dentro de esas categorías que nosotros vimos hace un rato pero sabe que importante cuando se toma el cefosamax famoso el hueso se vuelve más denso y eso lo agarraron también como la gran bandera o si con el fosamax vas a tener el hueso más denso pero aquí me gustaría que ustedes claudia bienvenida aquí me gustaría que ustedes pensaran una cosa si yo tengo una vara de un árbol verde que recién corté y tengo una vara que está totalmente seca cuál de las dos es más resistente a ver póngame ahí cuál es más resistente la vara verde o la vara seca a ver super ok cuando cuando la gente toma el fosamax por un tiempo el hueso se vuelve seco y más quebradizo que antes hay un estudio que vamos a ver se dice se hizo con no sé si fueron cuatro mil enfermeras no me acuerdo ahí al rato lo vemos y lo que hicieron fue y yo se los mandé en el nutricisme las que tomaban leche tenían más fracturas que las que no tomaban este es un efecto muy parecido ok entonces ahora vamos a ver qué es la osteoporosis aquí dice que comas comida alta en calcio que hagas ejercicio que no fumes bla 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 cuando eres joven y cuando te empieza a dar osteoporosis empiezas a cambiar es decir en un principio estabas así todo erguido y al rato ya te vienes te vienes para abajo y bueno ya creo que ya reconocemos a la abuelita por ahí o alguien que no es abuelita también sé que ya no camina tan derechito se le hizo esa joroba y eso habla de que ya los huesitos que están empezando a tener osteoporosis entonces de nuevo aquí tenemos le quiero que vean aquí la diferencia un hueso normal arriba a la izquierda y el hueso con osteoporosis y hay 10 millones de gente con osteoporosis 10 millones wow montonal verdad 34 millones tienen los huesos ya no tan densos según esto hay riesgo de osteoporosis 1,5 millones con fracturas y algo muy interesante con las fracturas lo vamos a ver al rato cuando se rompen los huesos le da a uno cada ocho hombres y uno cada dos mujeres y tiene una edad de más de 50 años uno de cada dos mujeres una así otro osteoporótica aún así este otro cree que le sirva la información de hoy que ustedes hoy digan sabes que la osteoporosis se te puede ir y en menos de 10 años tener huesos nuevos fuertes porque lleva tiempo el hueso tiene un metabolismo lento decir vamos a ver un poco de eso también bueno pero primero veamos digamos que el hueso está formado de dos partes esto es vital entenderlo una parte que es blanda donde el 90% de la parte blanda no es 90% de todo el hueso sino de la parte blanda es colágeno tipo 1 esto es muy importante grabenlo es muy sencillo lo hemos visto muchas veces lo hemos visto en la piel lo hemos visto con pati colágeno de tipo 1 el 90% de la parte blanda del cuerpo es la que da flexibilidad es la que hace que el cuerpo se forma digamos el hueso se forma de manera normal y dentro de la parte dura el 65% es calcio y fósforo y el otro 35% son otros minerales esto también es muy importante porque no sólo con calcio y fósforo vas a componer tus huesos normalmente se piensa que tiene osteoporosis toma mucho calcio no el calcio sólo no te va a hacer ni cosquillas y no va a mejorar tus huesos entonces 90% de la parte blanda es colágeno tipo 1 y el otro 10% son esas proteínas osteocalcina osteonectina salen no tiene mucha importancia pero si es importante que recuerden lo del colágeno porque ahí donde vamos a detenernos un poco al rato y el 65% son calcio y fósforo no es calcio sólo calcio y fósforo hay una relación muy importante incluso vamos a ver con el magnesio súper importante la relación y bueno para entender un poquito más al hueso el hueso tiene dos partes una parte que le llaman cortical entonces la parte aquí de la izquierda y de la derecha donde el hueso muy denso y una parte en el medio que le llaman trabecular si es de pequeñas trabéculas y es muy importante porque en los huesos largos en los huesos grandes también por ejemplo en esternón las costillas en los pies las manos en el centro donde está esas trabéculas ahí está la médula ósea muy protegida y en la que nos produce todas las células de la sangre entonces bueno ahí está digamos las dos partes del hueso y quiero que la diferencien ahí la parte de afuera es muy densa ven todos esos agujeritos ahora lo vamos a entender y la parte adentro es parte esponjosa es digamos hecho como una un montón de escaleritas unidas así y es vital esa arquitectura porque ahí es donde empieza la osteoporosis en la parte trabecular que le llaman y quiero que vean qué cosa hermosa como son las la parte esponjosa ahí es arte lo que hace el cuerpo no es algo increíble y hay algo muy importante que todas estas trabéculas son lo que el cuerpo usa ahora para dirigir las fuerzas dentro del hueso el hueso es un órgano que se adapta a lo que tú haces lo vamos a ver ahora un poquito más adelante para no repetir el tema de nuevo aquí aquí en el medio donde está la médula ósea y lo que estaba diciendo de que aquí en un fémur que es la parte de la pierna no es y donde se une a la cadera yo quiero que vean estas son las a la derecha las líneas de fuerza y si ustedes van comparando las líneas de fuerza déjenme sacar de nuevo quiero que vean ahí compárenlo con esto el hueso está diseñado para que toda esa parte de trabéculas se oriente en tal manera como si fueran puentes como si fueran pilares para resistir la fuerza y si tú cambias la manera en que haces la fuerza cambia toda la estructura de todas esas de esas trabéculas que le llaman quiero que lo vean mejor esta es la cabeza del fémur no sé si si le alcanzan a entender aquí es donde se inserta en la cadera esta es la parte de la cadera la cabeza del fémur y quiero que vean aquí cómo viene cómo viene y es más denso porque ahí es donde reciben más el peso de todo el cuerpo y fíjense que aquí es un poquito más poroso pero también fíjense aquí el sentido cómo se mueven estas trabéculas aquí y como aquí son casi verticales y aquí son casi horizontales más abajo sí entonces todo eso tiene que ver con la inteligencia del hueso están ahí unos unas células que vamos a ver ahorita se llaman hostiositos y ellos miden que tanta tensión hay y si esa tensión digamos es mayor se van a reforzar las trabéculas si te dedicas a mirar la tele todo el día dice uno para qué quiere huesos fuertes deja que se vaya al calcio deja que se vayan los minerales bueno de nuevo aquí quiero que vean las direcciones de las trabéculas del hueso está todo diseñado es más se hizo un estudio de computadora y cuando se le aplicaron las cargas que iba a recibir eso es lo que salió el estudio de computadora en cuanto a cómo resistir las cargas es algo en serio súper súper importante súper pero hay otra cosa también fíjense yo quiero que vean aquí a la izquierda arriba el primer dibujo es el de los huesos largos en los huesos cortos cambia la estructura en donde no hay médula ósea sería el que le sigue en el medio y estos son distintas cosas distintos digamos tipos de de centro del hueso dependiendo del lugar donde está entonces no es siempre igual no es en todos los lugares igual y bueno aquí de nuevo quiero que vean abajo la diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha entre un hueso sano y un hueso osteoporoso no sé si dan cuenta que se va la parte del medio se va yendo cuando nosotros nacemos los huesos no están calcificados es todo como fuera una matriz de un material bueno es colágeno que se llama cartílago y eso permite que cuando el bebé salga del vientre esos huesos se puedan mover todo y no se rompan pero en el primer año todo eso se cambia y se vuelve una estructura totalmente nueva pero después va a haber un recambio de los huesos constantemente el hueso se está remodelando y es más o menos un 10 por ciento por año que significa esto para nosotros tenemos que en 10 años tenemos huesos totalmente nuevos quieres un programa de tener huesos fuertes cuida los 10 años y en 10 años el hueso es totalmente nuevo se remodeló y se adaptó a todo lo que tú estás haciendo y si estás haciendo las cosas correctas vas a tener un hueso fuerte no importa la edad que tengas no importa que no tengas 30 años vas a tener los huesos de uno de 30 años bueno quiero que veamos el hueso dentro de la diapositiva anterior quiero que vean aquí que son como si fueran unos anillos concéntricos donde en el medio aquí está la arteria y la vena ahí en cada uno de los anillos y el hueso está ahí en digamos en esos formando esos anillos si lo vemos más grande ahí vemos la arteria y la vena y vemos los anillos del hueso se como se va formando y aquí quiero que vean esto lo que es en una vértebra arriba es la vértebra normal fíjense donde está el cartílago que es en el medio de las dos vértebras está bien lisito y aquí abajo ahí está con rojito ya se empieza a perder la forma de esa vértebra y eso es lo que hace más adelante que se empiece a curvar toda la columna y digamos tomen esa posición que vimos hace un rato esto de nuevo es una vértebra arriba es un hueso sano abajo es un hueso con osteoporosis y evidentemente ya esto es como si no tuviera columnas el hueso está muy frágil, está muy débil y es muy común lo que llaman el aplastamiento de vértebra porque ya no aguanta el peso es decir ya le faltaron las columnas del medio y acuérdense que lo de afuera es muy frágil entonces se rompe y se aplasta la vértebra y esto es muy común en los ancianos y entonces cuando las vértebras empiezan a tener problemas es cuando empieza la curvatura a cambiar bueno aquí evidentemente cuando el hueso ya está muy muy dañado se va a quebrar y hay algo que digamos a ver si esto esto se lo se lo acuerdan la mayoría de los ancianos no se les quiebra el hueso porque se cayeron sino que se cayeron porque se les quebró el hueso esto es nuevo es decir por lo general te voy a decir porque se cayó se les rompió el hueso de la cadera no porque se les rompió el hueso se cayó la osteoporosis digamos llega a tal momento que ya esas columnas ya se fueron todas y el hueso se quiebra se quiebran los huesos de la mano o sea agarrar una escoba no más y evidentemente digamos el hueso que más tiene que aguantar peso es el de la cadera es justamente el fémur no el hueso de la pierna ok aquí de nuevo quiero que vean a la izquierda un hueso sano a la derecha un hueso con osteoporosis ahora imagínense al de la izquierda meterle carga aguanta el de la derecha le metes carga y no aguanta bueno aquí ahora vamos a ver los personajes no más que este lo hubiera puesto más adelante pero aquí hay algo que me gustaría que empecemos desde arriba dice que cuando aumenta el calcio en la sangre aquí tenemos quiero que ven arriba dice osteoblastos a la derecha es decir no saco a veces porque me tapa la figura este es un defecto de la sala creo entonces porque aquí me lo tapa pero ahí están los osteoblastos osteoblasto es la célula que forma hueso blasto forma osteoclasto es la otra célula es la célula que disuelve el hueso es como el pacman y osteocitos son los que detectan lo que tiene que hacerse en el hueso detectan la tensión detectan si es necesario digamos hacer algo y ellos son como que los que dicen oye hay que hacer esto entonces llega la orden a los osteoblastos si hay que formar hueso y a los osteoclastos si hay que remover hueso pero esto es un proceso donde ocurren las dos cosas a la vez por lo general en la remodelación del hueso te da de cuenta que de repente tú empiezas a tener un trabajo donde haces mucha fuerza que antes no hacías es decir levantas pesos así directamente digamos y entonces hay una presión en el hueso distinta de la que tenía entonces los osteocitos de China aquí cambiaron las cosas y ahora viene el osteoclasto a quitar donde sobra hueso y el osteoblasto a poner y remodelar de nuevo todo ese hueso entonces yo quiero que vean aquí abajo entonces aquí arriba dice cuando hay mucho calcio en los huesos viene el osteoblasto se aumenta la secreción de algo que se llama calcitonina y empieza a formar hueso si baja el hueso digamos el calcio en la sangre y otros minerales también no es solamente el calcio entonces viene el osteoclasto y empieza a disolver el hueso y mandar los minerales a la sangre haz de cuenta que a ti te falta calcio entonces viene la orden al osteoclasto y dice hay que liberar calcio pero que tal si lo que te falta es zinc el hueso es el depósito de minerales de nuestro cuerpo si te falta zinc te falta magnesio te falta magnesio te falta cualquiera de los minerales está en los huesos no es solamente el calcio y eso es algo muy importante que no se toma en cuenta que puedes tener osteoporosis porque te faltó no sé magnesio como el magnesio es tan importante para 300 funciones en el cuerpo si tú por algún motivo tienes una demanda grande de magnesio se va a empezar a disolver hueso para liberar ese magnesio no solamente el calcio entonces aquí vemos que la hormona paratiroidea y ahora vamos a ver un poco eso lo van a entender le manda la señal al osteoclasto y empieza a disolver hueso y a liberar minerales a la sangre ya cuando el nivel llegó ya dejó de trabajar entonces como que tiene unos celulares muy potentes y está en contacto constantemente con el cuerpo para saber si disuelve o se pone a descansar y el osteoblasto lo mismo dice bueno tengo que hacer hueso o me pongo a descansar y aquí abajo tenemos tres figuras una que está en reposo ahí está vienen los osteoclastos disolviendo el hueso y después vienen los osteoblastos formando hueso y ese es todo un trabajo continuo constante de toda la vida bueno aquí en esto no nos vamos a detener mucho pero en cierta manera hay muchos factores que hacen que aumenta o disminuye digamos los huesos aquí nomás le pusieron de que disminuyen los glucocorticoides que serían los esteroides ¿si? cada vez que tomas esteroides digamos cortisona o algo por el estilo se te van a empezar a ir los huesos osteoporosis rampante así tremenda pero hay más cosas esto que encontré la verdad que no está completo pero si me gustó lo que aumenta los huesos el calcitriol en cierta manera es la vitamina D la D3 los esteroides gonadales ¿qué significa? la mujer cuando entra la menopausia cambian sus hormonas y cambia el metabolismo del hueso si no controla bien esa parte no toma bien los nutrientes va a empezar a perder hueso muy muy rápido por eso una cada dos mujeres en cambio el hombre uno cada ocho ¿si? la mujer es mucho más sensible a que sus sus estrógenos caigan de manera muy muy rápida el hombre no se va más lentamente y tiene esa ventaja de además el hombre como que por naturaleza necesita tener los huesos más fuertes ¿no? o necesitaba en un tiempo porque era el que cazaba y todo eso ¿no? pero en el hombre la baja de testosterona que ocurre con la edad y hay algo muy 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 curioso ¿no? cuando entramos ya a cierta edad como yo que tengo ya 63 años ya empieza a disminuir la testosterona entonces los estrógenos tanto el hombre y la mujer tienen las dos hormonas digamos sexuales ¿no? estrógeno y progesterona pero en el hombre cuando baja la testosterona es como si subiera el estrógeno el hombre se vuelve más tranquilo se vuelve más escuchador más nutridor y la mujer le empieza a salir pelos empieza a agarrar digamos el machete de general y todo eso entonces como que a la mujer al bajarle los estrógenos pues como que la testosterona se vuelve más alta entonces como que ya a cierta edad nos equilibramos ¿no? el machista deja de ser machista y la mujer ya como que empieza a agarrar su fuerza y eso bueno le afecta a los huesos lamentablemente lamentablemente le afecta a los huesos el número 3 dice GH que es la hormona de crecimiento muy importante para la salud del hueso también lo vamos a ver más adelante y ya los otros no tienen tanta importancia bueno ahora si vamos a ver cuando hay muchos marcadores hay como 10 pero en cierta manera cuando se hace un análisis de sangre se busca sobre todo estas 3 cosas para saber como están tus huesos uno es la fosfatasa alcalina la fosfatasa alcalina si está bien escrito creí que estaba mal escrito la fosfatasa alcalina es cuánto están trabajando los osteoplastos cuánto hueso están disolviendo la osteocalcina es cuánto hueso se está construyendo y aparece eso en la sangre y los propéptidos de procolágeno es cuánta matriz de colágeno se está formando y ahora lo vamos a entender muy bien esas 3 cosas entonces esas 3 cosas son medidores que se ven en la sangre y te dicen cómo anda tu salud a los huesos no es todo es solamente una parte de lo que puedes descubrir a través de la sangre bueno ahora sí vamos a ver que te dicen chau no es todo si te dicen no es todo Gracias. 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 Gracias.